Ahora sí, ya estamos jugando en línea, pero está buscando jugadores. Increíble en pleno 2019, que literal, vas a jugar con gente en línea de otros países o de tu país. Yo sí conocía a muchos amigos, es algo que me súper emociona, porque jugar en línea es probarte contra otras personas y ver qué tal está tu nivel de inteligencia y cosas así, ¿no? Eso es algo que me gusta muchísimo, es algo que disfruto un chingo, y eso es algo que está a punto de comenzar en este momento. Ya encontró los ocho jugadores, jugador encontrado, dicen todas las casillas, partida encontrada. Parece que ya no va a cambiar nada, ya se encontró la partida, amigos. Vamos a ver si podemos poner un poco de música, vamos a reiniciar búsqueda, vaya, vaya, vaya. Nunca puede ser así de rápido, ¿verdad, Halo Reach? Bueno, es que aquí el internet en México es un poco lento, así que le voy a cortar esta parte del video hasta que ya encontramos la partida y estamos a punto de comenzar, ¿vale? Así que por eso voy a hacer esto. Ok, ahora sí, ya encontró la partida, ya encontró la partida. Para ustedes no pasó más de un segundo, pero para mí pasó en aproximadamente un minuto. Ya por ahí comienzo a escuchar una risa maquiavélica, quizás ustedes también la habrán escuchado. Es su camanía 27, aquí me vamos a silenciar porque no me gusta ese tipo de... Ay, es que se me está poniendo chiquita la piel, mira, está chiquita la piel. Y vamos a comenzar la partida, esta es la pantalla de carga. Amo esta pantalla de carga, es la pantalla de carga del mejor juego que haya inventado Bungie durante su diligencia en Halo Reach, que en Halo, perdón, mochila coheté porque vamos a ganar. Mientras todos vayan hacia arriba, nosotros vamos por el poder. Seguramente ya habrá alguien esperando. Se cayó, aparentemente, pero ahora tenemos ya la rocket con nosotros, nos tenemos que ir de aquí volando, ya. Me tiene mucho que no juego este juego, literalmente es mi primera partida jugando Halo Reach en línea después de mucho tiempo. Por ahí ya vemos a alguien en el radar, es el sniper, el francotirador de la partida del equipo contrario. Tenemos que cazarlo antes de que él nos case a nosotros y me parece que lo vamos a correr ahí. Pero ahí viene otro que nos está disparando desde arriba, aparentemente, ya nos mataron. Bien hecho, para comenzar. Vamos empatados, ya apareció otra vez, vamos volando, ya. Vamos a ver si hay un sniper por aquí arribita, creo que no está. Vámonos por acá, porque no viene nadie por aquí, no viene nadie por acá. A ver, es que somos tres contra cuatro y es que por qué no vea a ninguno de los cuatro. Quizá por eso es que las partidas de hoy en día son como son, porque son juegos enormes, con muchas personas conectadas que pueden ir y venir de las partidas. Llevamos en primer lugar, vamos a matar a este carnal muerto. Oye, esa granada fue muy agradecida, viejo. Se murió, se murió, se murió, se murió. No, 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 nos vamos a caer, nos vamos a caer, nos vamos a caer. No, 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 no. Nos morimos, nos morimos, amigos. Esta es la primera partida de Hill Rich que estamos jugando, perdonen, disculpen mis caras. Lo siento es que esa es mi cara de concentración. Y es que si no me callo, si no me callo voy a seguir muriendo, así como ahorita. O sea, y no podemos perder el primer lugar. Somos tres contra cuatro, vamos ahorita en primer lugar. Somos el equipo rojo, me acaban de matar, vamos empatados, gracias a mí. De nada, amigos, discúlpenme, lo voy a recuperar. Vamos volando para... Para encontrar a esos hijos de puta. Perdimos el primer lugar, bien hecho, bien hecho. Aquí vamos, es que todo es mi culpa porque no me callo. Odio, odio el bloqueo de armadura, pero no tienen una idea de cuánto extraño de verlo. Ya me mancó el pinche francotirador. El francotirador está... Ya sé dónde está y voy a ir por él, voy a ir por él porque ya sé dónde está. Ah, ya me lo ganaron. Ustedes lo vieron morir conmigo. Por allá murió uno de nuestros amigos. Al cual vamos a vengar a punto en este mismo... En este mismo momento vamos en primer lugar. Vamos de aquí, cagando hostias. Como dirían nuestros amigos, los youtubers españoles. Voy en el último lugar de mi equipo. Llevo solo tres muertes. El que lleva más lleva cinco. Hay que... Hay que recalcar que nosotros somos tres y ellos son cuatro. El equipo full son cuatro jugadores únicamente. No les llevamos una ventaja significativa, pero ya acabamos de matar a alguien más. Llevamos 12 y ellos 14. Acaban de subir a 14. Y es que cualquier disparo puede hacer la diferencia. Ustedes lo saben, yo lo sé. Cualquier disparo de multijugador en línea puede hacer la diferencia jugando en línea y controlando a otras personas. Porque a veces la velocidad del internet varía bastante y nos acaban de matar con una Rocket. Que por cierto descuidamos. Un aspecto que descuidamos mucho porque en Halo Reach es muy importante tener controlado el aspecto de la Rocket. Sobre todo en este tipo de partidas de Team Slayer. Porque por lo general, estas partidas de Team Slayer tienen armas importantes como el francotirador que nos acaban de matar. Y como la Rocket que también nos acaban de matar. Que hay que dominar. Por eso es que vamos perdiendo. Porque en efecto no estamos dominando ninguna de esas armas. Y eso pues está muy mal aplicado. Ustedes saben que... Qué buena granada. Ustedes saben que es algo que se debe dominar. Porque es como jugar por territorios o algo así. No sé si me explico. Creo que los jugadores que ya son más experimentados en Halo Reach me van a entender. Y los que no, pues... Pues creo que es un buen tip, ¿no? Esos carnales... No, 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 no. Bueno, para ahora que va a salir Halo Reach de Master Chief Collection... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena granada de Sio! Ustedes lo habían morido. Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. O no, se la pegué a mi compañero. No, 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 eso... Bueno, traicioné a mi amigo. Fue sin creer, lo juro. Lo juro al 100%. Pero... Pero, pero... Se salvó el otro tipo por su bloqueo de armadura. Voy a reparar. Ya. Ok. Tenemos que ganar esta partida, amigos. Vamos perdiendo solo por 4 puntos. No es mucho. Podemos recuperarnos. Pero el problema aquí es que no me concentro igual cuando estoy callado. Cuando estoy, eh... Eh... Pues, eh... Aquí narrando la partida, ¿no? Porque, o sea, tienes que jugar contra alguien que está en su casa súper concentrado matándote. ¿Cómo fue que pasó eso? Ese aguafiestas, what the fuck, güey. ¿Y por qué? O sea, eso es súper injusto, güey. Pinche lag, soy un mamador. Eso fue muy injusto, güey. Pinche rocket a la verga, güey. No mames, güey. Güey, le dejé ahí todo el pinche arsenal, güey. Por eso nos van ganando. Porque están dominando esas armas. Lo que les estaba diciendo es que... Aquí en Halo Reach, en los mapas como estos. En este tipo de partidas hay que dominar las armas. Porque, pues, es algo que es como muy indispensable. Tener las armas. Me acaban de matar otra vez, güey. Ay... Hay que tener dominadas las armas. Güey, no mames que nos van a tocar de la partida. Güey, se me acaba de poner la pantalla en negro. Dice, comenzó la partida. Que ya se tardó. Y bueno, amigos. Seguramente es que esto ya había durado mucho. Hasta ahora nos van ganando de 25 a 18, amigos. No creo que eso sea muy bueno para nosotros. Pero, a final de cuentas, sí. Ya estamos con la partida. Se nos fue en internet. Es lo más probable. Gracias. Gracias, internet. Yo hice 7. El que hizo más del otro equipo hizo 11. Bueno, total que ya esto fue un desastre. Si ustedes quieren ver otro video como ese, dejen su like para que yo les siga narrando como esta pequeña historia de Halo Reach. Y todo este pez que muy pronto volverá a Xbox One con The Master Chief Collection. Y volverá a los PC Gamers. Lo cual significa que lo vamos a estar viendo muy pronto en las pantallas de los YouTubers. Así que, si eso pasa, si eso llega a pasar y ustedes están viendo este video, dejen un buenito like. Dejen un buenito me gusta. Porque a mí también me gusta mucho Halo Reach. Y lo disfruto tanto como ustedes. Ya acabó la partida. 1,861 créditos. Pues, nada malos, nada malos. Eso va a cambiar. Oh, no, no, no. Mira, al final fueron 2,498. Lástima que nos salimos. Ya estamos en la pantalla esta que dice Matchmaking. Desconectado. Desconectada de Xbox Live. Odio cuando eso pasa. Si a ti también te ha pasado, deja un me gusta y deja tu comentario. A mí también me pasó. Aún así, amo Halo Reach. Porque, pues, Halo Reach, para mi gusto, es de los mejores Halos que pudieron haber existido. Halo 2, Halo 3, Halo Reach. Para mí fueron los mejores Halo DCT, no se diga. Fue como la coronita del pastel. Para mí los mejores son Halo Reach. Comenzando por Halo Reach. En cuanto a jugabilidad. Después Halo 2, en cuanto a historia. Después Halo... Pero bueno, ya me estoy explayando. Eso lo vamos a dejar para otro video. Pero si ustedes quieren ver otro video en el canal, dejen su buenito. Me gusta porque con eso apaya bastante. Y ayudan a crecer esta comunidad. Que se vea una comunidad activa. Que somos muchos. Que todavía nos gusta jugar Halo Reach en pleno septiembre 2019. Nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video aquí en este canal de Iván Luna. Gracias por dejar su me gusta, por compartirlo con todos sus amigos. Denle like. Y nos vemos muy pronto con nuevos y más alocados memes. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!